Buenas tardes Aquí estoy en un lindo lugar, lo que es El Salvador Un lugar lleno de naturaleza Otra me encuentro en lo que es una línea llena de claveles ¿Por qué le llamo línea de claveles? Ahorita se las mostraré Para observar Es conocido como un cerco Un cerco de claveles Que se encuentra sobre la carretera La Troncal del Norte Pueden disfrutar lo que es La hermosura de estas bellas y hermosas claveles Aquí me encuentro con una hermosa veranera Ahorita esta pequeña pero Ya florece hasta hermosa ¿Pueden ver? Es una hermosura ver estos claveles Con esos colores hermosos rojos Rojos color vino Pura sangre de toro No hay nada que desear El campo es una maravilla Algo que podemos disfrutar Acá en El Salvador Este video Lo estoy haciendo con mucho cariño Para que ustedes puedan disfrutar Lo que es la naturaleza 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 Acción En Acción Les saludo a Roy Jairo Desde Metapan Desde Metapan para el mundo Saludos para toda la gente que ve este video Espero que lo este disfrutando Así como yo lo estoy disfrutando No en cualquier lugar se ve este tipo de De claveles Ya que es poca la gente es la que Lo toma como un cerco Un saludo para todos allá a la distancia Los que están en San José, Guayabal Metapan Gente Chalateca San Martín Cojutepeque Todo aquello que se hagan presente a ver este video Saludos Metapan Camino a Chalatenango Me encuentro en estos momentos Camino a Chalatenango Ya estoy cerca Un lugar conocido como El Paraíso Por aquí se encuentra esta hermosura Saludos para la gente de San Isidro Sin Isidro Lempa Guazapa Aguilares Un saludo de Roy Jairo Un saludo de Roy Jairo Un pájaro sin fronteras Un pájaro sin fronteras Un pájaro sin fronteras Saludos y bendiciones Un saludo de Roy Jairo Enseguida menos Un saludo de hoy